Música 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 ¿Dónde están los hinchas de River y Coyote, che? ¿Dónde están los hinchas de Boca? ¿Dónde están los hinchas de Atletico Tucumán presentes esta noche? Y los hinchas de San Martín Arriba La Rúa Marido, ¿dónde está que no la veo? Para todas, ¿eh? Música 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 Vamos a cantarles ¿Dónde están todas las mujeres que dicen que los hombres son cínicos, falsos, moteríos, randas, patrán, los sentidos, amor? Te vamos a mandar a ellos Así, señor Rivadonella ¿Con quién? ¿Nos escucha? ¿Por qué estarás conmigiendo? ¿Por qué estarás pensando en lo que no estarás conmigiendo? ¡Vamos! 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 ¡Ánimo! ¡Vamos! Oh 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 no mon crapo Oh 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 no Synóман I my Yah, my half oh my youtube Oh my damn ami solo Guo why do you find me distracting me while Ron 는지 y tracing me Nah he's waiting for some Eitheresehen can i say is that can i say can i say also can i abstnier can i say can i break the less Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no lo agotabas en tus mentiras Fuera Un aplauso para ustedes Y aquí nos vamos a dedicar para todas las mujeres en la reina Y dice así, va, entro Siempre, 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 siempre la soledad Que solo no crece en la niña y en tu corazón Pero las noches de fracés Desaborar tu atención Quisiera un punto de que para ser su mundo Y aquí nos vamos a dedicar para todas las mujeres Que solo no crece en los mentiras Des marking del tooth자� ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Comstenclace 下quitada ¿Dónde están las gentes andx? ¿Quieren con que quena el proceso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A mí me gustaría pregarle un vídeo para Maxi ¿Cómo dice Maestro? Que siga la cuña Y las manos arriba y arriba y arriba Más de sí Yo soy el rata Ritmo Ritmo ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Ah! ¡Du sessions de San Bomi, de Boca esta noche! Amén. Amén.